Es un proceso que se viene desarrollando en los distintos ámbitos y hoy con mucho placer y satisfacción en esta gestión del gobernador Juan Manzur se viene descentralizando muchos aspectos del quehacer del servicio público. Y en este caso es la justicia. En el este un centro judicial de esta característica. Va a tener sede en banda del río Salí, pero va a beneficiar a todo el este. La presencia física, real, concreta del Poder Judicial para atender cuestiones relativas a 320.000 tucumanos que viven en el este de la provincia. Ya hay 6 unidades jurisdiccionales funcionando hace bastantes años, digamos por lo menos 5 años en el este de la provincia. Lo que nosotros estamos evaluando a raíz del funcionamiento de estas unidades jurisdiccionales es que los temas más complejos son temas penales, son temas vinculados a familias, son temas vinculados a violencia de género, violencia doméstica. Y vamos a apuntar a eso, digamos. También hay que crear defensorías para que coadyuguen en la tarea esta del funcionamiento del Poder Judicial y fiscalías especializadas. La verdad que va a pasar a ser el primer centro judicial en importancia por la cantidad y la densidad poblacional. Y bueno, a partir de ahora, por supuesto, junto con los miembros de la Corte, que ya lo venimos trabajando, es entablar la negociación para el inmueble del funcionamiento de este Centro Judicial del Este, que es un inmueble que pertenece a la Caja Popular de Ahorro. Y también ahora, con la presencia del Vicegobernador, el pedido de elevación de los cargos y los presupuestos para el funcionamiento de este Centro Judicial del Este. Nosotros tenemos un gobierno que es federal y que tiene tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y no es frecuente que se sienten los tres poderes en pos de determinar y hacer acciones como la que se hicieron hoy en beneficio de la comunidad.